El concepto que hoy les queremos presentar es el de la música. La música es considerada una expresión artística. Se denomina arte a la actividad y el producto mediante los que el ser humano expresa ideas, emociones o en general una visión del mundo. La música es una organización sensible y lógica de forma coherente de los sonidos y silencios. Utiliza los principios de melodía, armonía y ritmo. Otras expresiones del arte pueden ser Arte visual Son aquellos que implican objetos dimensionales, como el cine y la fotografía. Arte escénico Son el estudio y la práctica de toda forma de expresión capaz de inscribirse en el universo. Un ejemplo de arte escénico puede ser el teatro. Arte literario Es un proceso social en el que intervienen, además de los autores y lectores, el cúmulo de distribuciones, críticos literarios, los medios de difusión y hasta los poderes políticos y sociales. La música está dividida en tres grandes géneros musicales. La música tradicional Es la música que se transmite de generación en generación, al margen de una enseñanza musical académica como parte de valores y cultura de un pueblo. Un ejemplo puede ser la cumbia La popular A diferencia de la tradicional, no se identifica con las eneas. Por su sencillez y corta duración, no suelen requerir de conocimiento musical. Puede ser un ejemplo el pop, el blues y el rock and roll. La clásica Es el nombre habitual de la música culta y académica. Es aquella tradición culta creada en Europa entre 1450 y 1950. Sí, lo mismo en el rato y académica. Sí, lo mismo en la música culta.